Suben la red alina, 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 suben la red alina. Al jurado por favor, Norita Rodríguez, vamos a calificar a la pareja. Buenas noches a la pareja, Fátima López, la coreógrafa, bienvenidos a la pista. Esta pareja a mí me llena de energía, ellos son tan alegres, por supuesto. Juanjo es tan profesional, tan seguro de sí mismo, tan perfeccionista. Toda la línea perfecta, manos, pies, esa postura tan linda que tiene él, por supuesto, por lo excelente bailarín que es. Y Fadi me llena de energía, ella le pone onda a todo, me gusta, esta pareja me fascina, tuvo mucha soltura, ritmo, dinámica, coreográfica, ¿a mí notas esta? Un 9 de Norita, vamos que tenemos una pareja más, por favor, voto secreto de Milba, adelante. Bienvenidos al show. Bueno, así como te había dicho, normalmente, bueno, hay uno, dos, dos profesionales de la danza, la, 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 toda la historia de la danza, etcétera, ¿verdad? Bueno, pensé por cinco segundos, mirando las bailarinas, todas las bailarinas ahí, reprofesionales, ahí las que están ahí juntadas, ¿verdad? Le miran a Fabi, ¿verdad? Y se han de querer matar, te juro, qué rabia les debe dar. Porque, o sea, ¿qué se cree esta perrita de mierda? O sea, ¿cuánto mide? ¿Unos 20? ¿Qué es lo que es una modelo? ¿Y qué es lo que tanto? O sea, moxio, qué sé yo. Miles de cosas estarán diciendo, ¿verdad? Pero, qué estúpida que es. Cómo entra y se mueve y se equivoca y ta, 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 o sea, hay visto cómo se resbaló, hay visto cómo al otro le agarro y el otro es bailarín profesional y no sé qué, y no sé qué, ¿entendés? Toda la historia. Pero, ¿entendés lo que te digo? Ahí está el charme, ahí está la proyección, entra. Hola, muy buenas noches, señores. ¿Con qué tengo que bailar? ¿Con champiú o no con zapatos? ¿Entendés? ¿Entendés lo que te digo? Bueno. ¿Qué es? Categoría muda de las mudanzas, por más que no sea perfecta, obviamente, pero... Ni fue categoría, Dios mío, pero... Bueno, foto secreto, ahí está. Vamos, señor Menamed, calificación para la pareja. Buenas noches. Parece que te faltó hoy pasar por el camarín y ayudarme a ponerme la corbata, el cuello, bajarlo y los gemelos, ajustarlos. Pero la última vez que recuerdo que me crucé contigo en el pasillo me hablaste de unas dolencias que tenías. Sí, bueno, pero por ahí. Y vos también estabas muy dolorida, ¿verdad? O sea, estábamos ambos doloridos. Exactamente, pero mejoró tu tobillo, ¿verdad? Porque era el tobillo lo que... Ah, perdón, el tobillo. Yo digo, oh, me encontré la dolencia. ¿Qué habremos hecho que nos dolían ciertos órganos? Bueno, este... No sé, tenía otra cosa en la cabeza hoy, Fabi. Medio sucia vi la coreo realmente, un tanto descoordinada, pero siempre hacerme esos mismos trucos acá, enfrente mío y poner lo más lindo que tenés, que es tu cola. Te agradezco. Un 8 de Raúl. Muy bien. Vamos, 17 puntos, calificación de la señora Castiñeira. Me vas a permitir, Quique, pero no puedo olvidarme de Fercella, que mañana tiene un Flat Friday. Así que pasen por ahí 20 y 30% de descuento. Me encanta. Fabi, Juanjo. No quiero polimizar lo del zapato, Fabi, pero te digo algo. Las personas que, como decía Milva, cuando bailan pueden bailar de cualquier manera. Lo que ocurre es que para cada estilo también el lookado es importante. Yo te voy a decir algo. Yo dancé por 16 años en la escuela de samba de Río de Janeiro y mis tacos no pasaban de ser 12, 13, 15 y sambaba 3 kilómetros. Perdón. Y vos estás haciendo aquí un baile, no sé, aproximadamente de 3 a 4 minutos. Eso no te quita, ¿verdad? Lo buena bailarina que sos. Pero zambar 3 kilómetros. A ese ritmo yo te digo. Mucho taco alto. Así que no te quejes. ¿Ok? De cualquier manera, Juanjo y vos, impecable. No, no se equivocaron. Estuvieron bien. Impecable la presentación. Me gustó muchísimo. Pequeño deslices, pero que supieron sobrellevar y superaron. Pero me gusta el estilo. Por eso mi nota es perfecta. 10 de la Castiñeira. Tenemos en total 27 mundos. Vamos, Maestro Calderini, por favor. Buenas noches, participantes. Creo que se dieron cuenta muchos errores en la coreografía. Se equivocaron. Se equivocaron. A veces se perdieron. Algo pasó en la coreografía. Sí, fue la segunda coreo que armamos apenas ayer después de que a las 2 de la tarde nos informaron que teníamos que bailar con tacos. Eso a mí no me importa en este caso. Tengo que ser, tratar de ser justo. Es lo que yo estoy viendo acá. Y el trabajo a mí. Y voy a volver otra vez a la coreografía acá. Nos están usando la cabeza. O sea, la creatividad es lo que a mí me está faltando. Ya estamos terminando. Yo no sé si voy a estar el año que viene o no. Pero espero que siga esto mejorando porque no hay creatividad en los coreógrafos. O sea, otra vez con la técnica, lo mismo que le dije a Jorge. Y se te vio un poco con las levantadas, no sé si estaba dolorido. Ahora puedo decir que termina. Bueno, como todos piden reemplazo, bueno, seguí pidiendo entonces también vos. Porque esto es un certamen de baile. Y hay que ver, acá no vengo así, a decir, pobrecito, ahora le está doliendo la pierna. Nada, no. La coreografía no estaba tan a la altura de lo que te dice. Bueno, un 4 de calderín y terminamos en cuanto. 31 cachete, perfecto. Bueno, algo más, Fabi, breve, por favor. Nada, solamente que sean justos con todos. Yo no vengo a pedir un 10, yo no vengo a pedir un 9, ni mucho menos a llorar si es que mis compañeros me votan en sala de sentencia. Simplemente justicia para todos.